La Selección Nacional Mayor de Fútbol Femenino de Guatemala volvió a los entrenamientos previo a su participación en las eliminatorias rumbo al Mundial de Nueva Zelanda. El tercer compromiso en esta ronda se realizará el martes 8 de abril en el Estadio Pensativo de Antiguo Guatemala frente a la Selección de San Cristóbal. Y el 12 de abril visitarán a la Selección de Costa Rica. Las nacionales vencieron a Islas Vírgenes Estadounidenses por marcador de 9 a 0 y la visita a la Selección de Curazao por marcador de 6 a 0. y actualmente son líderes del Grupo B. Pues una felicidad enorme, la verdad es que regresar a defender tus colores es lo mejor que te puede pasar como futbolista y la verdad muy contenta de incorporarme al trabajo que el profe Edi está manejando y como te digo, muy feliz. La verdad es que ya habían habido algunas pláticas con el profe, ya por situaciones de estudio y trabajo, es que no habíamos podido concretar la convocatoria, pero gracias a Dios esta vez sí se pudo y vamos a darle al 110 por cierto para poder aportar un poquito de mi conocimiento y de los pasados microciclos y como te digo, poder aportar para el equipo. Después de Colombia tuve la oportunidad de ir a jugar a Estados Unidos, fui de Miami, estuve unos años ahí, luego fui a Georgia y ahora que regresé de nuevo a Miami, pero he estado jugando con algunas universidades allá y es un nivel muy competitivo, muy bueno, sigo con el fútbol.